¡Hey! Antes de empezar este video quiero recordarte que estoy sorteando dos Playstation 4 con un casco de realidad virtual Si tu quieres participar solamente tienes que suscribirte a este canal y seguirme en Instagram Aquí te dejo instagram.com.chermangarmendi Así que ve, sígueme, suscríbete y estás participando Más información en el link acá abajo en la descripción ¿Te consideras una persona con mala suerte? ¿Te consideras una persona que siempre le están pasando cosas malas todos los días? O sea, ¿hasta cuándo? Cosas que te hacen decir, oh, ¿por qué a mí? ¿por qué? Bueno, hoy vamos a ver un video con la gente con más mala suerte del mundo Así, top 1, top 10, todos los top, se ganan todos los premios Este video sinceramente te va a sentir un poco triste porque hay imágenes que son bastante como que... No se puede tener tan mala suerte en la vida Hombre de 98 años gana la lotería Qué bonito, ¿no? Un hombre de 98 años por fin gana la lotería Tiene todo el dinero del mundo para comprarse lo que sea, viajar donde sea, muere al otro día Eso ni siquiera es gracioso, es triste o sea, el abuelito El abuelito se ganó la lotería Tenía el dinero ahí Sí, ahora puedo hacer lo que sea Y se murió Nooo Ok, probablemente unos nietos estaban bastante felices y disfrutaron Pero, pero miren la cara pobrecito No sé si está feliz o está triste, pero... Qué mal, mala onda, no, siguiente Ok, ahí tenemos a una persona que estaba transportando pintura fresca Y no se le ocurrió la idea de cerrar la pintura Y al parecer luego de pasar por un montón de topes Eh, terminó con la pintura por todos lados Como que repintó su auto ahí, como que sin querer quediendo repintó todo el auto Uh, ok, aquí tenemos la foto de un perrito Este es el perro con la peor suerte del mundo Está ahí como con cara de Oh por dios, que me va a pasar, no entiendo que hice Y vemos claramente que acá el perrito estuvo destrozando una caja Ya saben que de repente los perros agarran cosas, se las comen y todo eso El perro, para su mala suerte, no solamente se comió una caja de chocolates normal Se comió una caja de chocolates con laxante O sea, el perrito ahora está bien Pero en dos horas más va a estar como que por su tercero Ahí tenemos la selfie de una chica rubia bastante atractiva Viendo un partido de béisbol Qué mal le podría pasar Qué cosa mala el mundo le podría mandar La chica está a punto de ser golpeada por una pelota de béisbol en la cabeza Uh, no sé si ustedes han tomado una pelota de béisbol alguna vez Yo cuando pequeño jugué béisbol, por ahí en mis tiempos de pequeñez Y una vez me llegó una pelota de béisbol en la cara, por idiota Yo tenía el guante así, la pelota hizo esto Y me pegó acá Si no has sentido el golpe de una pelota de béisbol en tu cara No saben lo que es dolor O sea, las pelotas son como de piedra Y que te llegan en la cabeza, probablemente la chica quedó así como media Pobre chica, descansa en paz Ok, nada que decir con esta foto Mala onda, mala onda Ok, aquí yo declaro la culpa de la persona que está manejando Porque uno sabe que cuando está lluvioso el día La ciudad está mojada Si ves a una persona que está justo por el lado de la carretera Tú manejas por ahí, como que no lo haces rápido O sea, como que no, no, sabes que puedes mojar a la persona ¿Por qué tan hijo de tu madre? Esta persona que está ahí manejando es el diablo en persona hijo de tu madre Ok, aquí tenemos una señora disfrutando de su día Sentada ahí en una banquita, seguro estaba caminando Estaba paseando al perro ahí ¡Qué bonito este día! ¡Qué bonito! Y se sentó en esta banquita y uno se fijó que abajo decía Pintura fresca Mala onda, mala onda Ok, si le puedo ver el lado positivo de esta imagen Podemos ver que la banca está pintada con rojo Y ella está vestida de rojo O sea, ¿no es malo? Ok, aquí tenemos la imagen de tres niños jugando ahí en su vecindario Decidieron poner una rampa para saltar con su bicicleta Y podemos ver claramente por las leyes de la física Que el chico que está haciendo de de ¿Cómo se dice? Voy a saltar por encima tuyo Ah, ok Bueno, básicamente el niño que dijo ok Está a punto de ser aplastado por el niño que está en la bicicleta Porque se nota, o sea, algo está pasando aquí con la física Que se nota que esta rampa no era lo suficientemente larga Y va a caer justo en las pelotas del niño Y el niño de atrás está como sacándose un moco Este niño de atrás está sacándose un moco o algo así Está como que lo que va a pasar acá no me gusta Pero no pienso ayudar mientras disfruta de su moquito Ok, aquí tenemos la imagen de una persona que está dentro de su auto Y alguien pone arriba en la foto Ella está buscando las llaves Si vemos la persona está buscando las llaves dentro del auto Que es lo normal, o sea, uno busca las llaves como que Ah, se me habrá caído en el asiento en la parte de abajo Por ahí no sé dónde está Pero la persona que está tomando las fotos Claramente puede ver que las llaves están fuera del auto O sea, la persona en vez de decirle Señora, señora, las llaves están ahí Ahí están las llaves Pero el desgraciado dijo Esto se va para Facebook Ok, de repente hay un montón de programas en la televisión Donde uno puede ir y competir para ganar un montón de dinero Te puedes ganar, no sé, mil dólares, diez mil dólares Etcétera, etcétera, etcétera El mejor de los casos te puedes ganar Quinientos mil dólares Mil millones de dólares Un auto Pero el peor, peor de los casos es no ganar nada O sea, ese es como el peor de los casos Aquí tenemos un programa donde Kelton está ganando once mil doscientos dólares Muy bien por Kelton Muy bien Kelton Aquí tenemos a Joe que está ganando seis mil dólares Ah, no es, no es, no es, no es tan bueno como Kelton Pero sigue siendo bueno Y acá tenemos a Edward que está perdiendo cuarenta y nueve mil cuatrocientos dólares O sea, ¿cómo es posible que puedas perder en la televisión? O sea, vas a un concurso Ah, voy a un concurso en televisión Voy a ganar mucho dinero Ah, perdí todo Perdí mi casa Pero no importa La siguiente O sea, el tipo fue a competir para ganar dinero Terminó perdiendo la casa, el auto y a su esposa probablemente también Por Edward Miren la cara de tristeza a Edward Mirenle la cara Ok, nosotros sabemos lo que significa competir en la lotería Porque la vez pasada compramos un montón de tickets de loterías ahí Y perdimos, bueno, básicamente todo Pero este tipo, miren, o sea, está... Ah, qué mala onda Aquí los tickets de lotería Los que salieron los números ganadores Con los cuales podría ser millonarios Son dos, nueve, dieciocho, veinticinco, treinta y ocho Esta persona muestra el ticket que compró Y dice tres, ocho, diecisiete, veinticuatro, treinta y siete O sea, literalmente un número de separación del ganador O sea, aquí ganaba un dos, él tuvo tres Ganaba un nueve, tenía un ocho Ganaba un dieciocho, él tenía un diecisiete O sea, por un numerito en cada uno se hacía millonario Ah, mala onda Oh, qué mala onda O sea, nooo, ok Para los que no sepan inglés No van a entender este tatuaje Si no lo explico, esta imagen, ok Primero que todo dice Brian pensó que este era un tatuaje genial Aquí tenemos a un tipo Que se tatuó en su espalda la cara de una mujer Y básicamente representando su trasero Como las, como los pechos de una mujer Y él dijo, ah, soy muy inteligente Parezco una mujer detrás, ja, ja Soy bien cool Y abajo dice, hasta que fue a prisión O sea, Brian fue a prisión Y probablemente muchos hombres dijeron Uh, uh, boobies Qué mala onda Y lo pusieron en el periódico más encima O sea, una cosa es que te pase eso Abusen de ti en prisión Y otra cosa es que alguien lo publique en el diario Para que todo el mundo lo sepa O sea, es doble mala suerte Ah, muy mal, no, no, no Ok, aquí tenemos la triste foto de una persona Que se le cayó el helado Y decidió tomar la foto Y dijo, ya, perdí el helado Foto, Instagram Ah, carajo Aquí tenemos el tweet de una persona Que publicó las fotos que publicó en Snapchat O sea, como un inception ahí de internet Y dice, bueno, esto pasó hoy en el mall Aquí en la primera foto de Snapchat podemos ver que una persona está a punto de arrodillarse Y dice, este tipo está a punto de proponer matrimonio Ah, qué bonito Está proponiendo matrimonio en un centro comercial Qué romántico, ¿cierto? En la siguiente foto tenemos al chico inclinado ahí en su rodilla Solo con la imagen que dice, o por Dios, ella dijo que no Ahhhh Ok, no, nunca, nunca pidan matrimonio en un lugar público Primero que todo, porque no es romántico O sea, nadie, ninguna chica fantasea con que le proponga matrimonio en medio de un mall Ahí estoy comprando mi ropa ¿Saben que me encantaría que me pasara ahora? Que me propusieran matrimonio Justo ahora Ahora, ya No, no, no pasa Y segundo que todo, si la chica te dice que no Tienes 200 testigos listos para subir tu foto a internet y humillarte No, no lo hagan Ok, todos conocemos estos filtros de Instagram y de Snapchat Como que estoy ahí y soy un conejito Ey, 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 ey Y solo se activan cuando hay alguien frente a la cámara, obviamente O sea, si yo, por ejemplo, apunto a la nada No pasa nada, pero si me apunto a mí Pueden ver que tengo un conejito en la cara O sea, el filtro solo se activa cuando ve una cara Y aquí podemos ver una persona activó el filtro y lo apuntó a la nada Y podemos ver de cerca que se activó con una cara O sea, opción uno, había un fantasma ahí Opción dos, había un fantasma ahí Y aquí la persona puso, es hora de mudarse, ¿sí? Si tienes un fantasma en la casa que le gustan los filtros de Instagram Es momento de irse a otro lugar Ok, damas y caballeros, tenemos la foto más triste de internet Y tenemos una pareja bastante feliz Un hombre bastante ahí, como que orgulloso de lo que acaba de hacer Y tenemos una chica que está sufriendo, ¿por qué? Porque se les acaba de caer la pizza Que acaban de cocinar con tanto esfuerzo ¡No, la pizza! ¡Joder, la pizza! ¡No! Si tú sabes de dolor, probablemente sabes lo que es que se te caiga una pizza en la que trabajaste media hora ahí Cortando el tomatito, el quesito, poniéndola en el horno, mirando el horno así como que Haciéndose, te abro la boca La sacas, sacas tu foto orgullosamente para que el mundo vea lo hermosa que es tu pizza Y se te cae Y lo más gracioso de esta foto es que el chico aún no se da cuenta El chico aún está como que Probablemente dos segundos después el chico estaba como que Ok, tenemos una foto de un montón de bomberos Podemos ver una señorita por acá, un bombero por acá, otro bombero por acá Y una chica que tiene atorada su cabeza en una puerta O en el edificio, no sé dónde la tiene atorada, pero mala onda ¿Por qué? O sea, esta chica ya está teniendo un mal día O sea, no sé por qué la chica estaba diciendo ¿Qué pasa si pongo mi cabeza acá? ¡Ah, me atoré! Ya estaba teniendo un mal día, probablemente tuvo que llamar a los bomberos Oye, para los bomberos se me atoró la cabeza Y aparte de las burlas de las personas que estaban ahí Esta persona tomó una foto, la subió a Instagram, la subió a Snapchat Probablemente hasta la taggeó Pero todo mal, todo mal Estás teniendo un mal día, recuerda que puede ser peor Alguien te puede tomar una foto y subirla a internet Ok, aquí hay una persona que se estaba cortando el pelo Y como podemos ver, no alcanzó a terminar Porque la batería de la cortadora se le murió a la mitad O sea, estaba como que ¡Woo! Voy a quedar bien sexy Se descargó Y podemos ver la cara de tristeza del chico como que está como que Maldita batería Ok, todos sabemos lo que es un puerco de spin Para los que no sepan, es un animal que tiene un montón de como espinas en la espalda Como para protegerse de los depredadores Bueno, es muy raro ver puerco de spin en la ciudad O sea, casi no hay puerco de spin en ningún lado O sea, para encontrar uno tienes que irte a la selva O donde sea que vivan Tienes que adentrarte ahí en la naturaleza para encontrar uno Bueno, esta persona, con la peor suerte del mundo Se encontró uno y le cayó en la cabeza Esta persona iba caminando por la calle y le cayó un puerco de spin en la cabeza O sea, no, no Y ahí está la foto de la persona, o sea, miren a esta chica O sea, te cayó el cuerpo de spin Ah Aquí tenemos la imagen de una persona que está viendo una página de las noticias CNN Y dice 14 botellas de agua han sido devueltas porque contienen una bacteria Hay una bacteria que se llama E. coli Y básicamente la noticia está informando de que cierta marca de agua tiene bacterias Y por eso no la están vendiendo ya Y aquí esta persona básicamente tomó una foto de la noticia Poniendo la botella de agua frente a la noticia Y lo peor de todo es que la botella ya está completamente vacía O sea que el tipo ya se tomó toda la bacteria Y la tiene en su estómago ya Y no sé que le va a pasar No sé si el tipo se va a morir con la bacteria O va a tener una diarrea gigante ahí Una diarrea descontrolada como que Pero sí, el tipo definitivamente está teniendo muy mal día Porque podría haber visto esa noticia 5 minutos antes de tomarse el agua Pero no, la vio después de tomarse el agua Ok, aquí una persona estaba teniendo un mal cumpleaños Estaba teniendo su cumpleaños Tenía la tarta y el pastel listo para tu comérselo Y aquí podemos ver que subió una foto de su celular Porque le estaba tomando una foto al pastel Y se le cayó O sea por último al celular no le pasó nada O sea se fue en buen estado y todo eso Pero sí, se le cayó el celular al pastel O sea nadie se va a comer ese pastel primero que todo Y segundo ese celular hay que limpiarlo Porque ew Ok aquí tenemos a un tipo que por alguna razón El tipo con más mala suerte del mundo se cayó a un hoyo Y aparte de eso vino a la televisión Y vino a la televisión a preguntarle Eh, eh, disculpa ¿Te caíste en un hoyo? Ah, sí, me cayó un hoyo Ok, diría que esta es la imagen del tipo con la peor suerte del mundo Pero estoy seguro que la imagen es falsa Porque ese es un actor Yo lo conozco Es una serie llamada The O.C. Así que... No, ese es un actor Así que esta imagen debe ser falsa O debe ser de un canal de comedia o algo así Pero de todas formas hubiese sido gracioso O malo, horrible Uh, horrible Que hubiese pasado en la vida real ¿No les molesta cuando se cae en un hoyo y la televisión te entrevista? Jaja, que molesto Acá tenemos la foto de un chico Que subió una foto a Instagram Y dice Hoy va a ser un gran día O sea, positivo el chico ahí Como que mirando al horizonte Diciendo Este va a ser un excelente día Nada me va a arruinar el humor Estoy feliz hoy Luego la segunda foto que publica dice No importa Que mal, que mal ¿A qué no le ha pasado que empiezas el día con positividad? Con alegría Con esperanza Y de repente a la mitad del día se te arruina todo y todo se va al carajo ¿A qué no le ha pasado? Ok, aquí tenemos a un niño con un arco Está sentado ahí en una especie de silla plástica naranja Está sentada Está sentado con un arco De esos arcos que lanzan ahí Que lanzan ahí flechas Todo bien con la imagen No, hasta ahora es un niño sentado con un arco Pero si ves un poco más la imagen Podemos ver que está su padre al lado Con una flecha en el hombro O sea, estas personas fueron al hospital O sea, el padre fue así como que Hola, vengo al hospital Mi hijo me enterró una flecha en el hombro Y ahí está mi hijo Aún con el arco O sea, mínimo deja el arco en la casa O sea, un poquito de culpa, ¿no? El niño ni siquiera sentía un poquito de remordimiento No, llevo el arco orgulloso así al hospital Sí, sí, fui yo Mala onda O sea, el peor hijo del mundo Pero al menos el padre está feliz El padre está como que Ese es mi hijo Pero bueno, eso fueron las personas con la peor suerte del mundo Dime en los comentarios ¿Cuál fue la imagen que crees que fue la más así como Qué mala suerte esa persona? Si te gustó el video por favor deja un me gusta Ya sabes que ayuda muchísimo Y tampoco olvides que vamos a estar sorteando dos Playstation 4 Así que si no estás suscrito al canal Suscríbete ahora Porque las personas que estén suscritas al canal Y también que me sigan en Instagram Instagram.tome.slashgermangarmendia Están participando por dos de las Playstation 4 que estoy sorteando Más un casco de realidad virtual Así que si no estás participando Suscríbete ahora Sígueme en Instagram Dale me gusta a las fotos Deja un comentario Y cuéntale a tu mamá también Ve a tu mamá y dile Mamá, suscríbete Así que nada, te mando Un abrazo psicológico Te quiero mucho, cuídate Bye bye